Viva Mariana, Viva Mariana ¡Gracias! 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 Los reyes los ha hecho tío Macarena ¡Fue la madre con los críos ahí! ¡Fue la madre con los críos ahí! ¡Gracias! 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 ¡Regratado! ¡Gracias! También, Paloma! También está cogiendo caramelo ¡Gracias! Y bueno, vamos aquí de árabe, hay niñas negras... ¡Gracias! 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 En esta carroza han pintado a los niños de negro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!